En distintos procedimientos registrados en la jurisdicción de Lourdes Colón, en la Libertad, la policía detuvo a seis adultos y probó de libertad a dos menores, a quienes les incautaron cinco armas de fuego. Los arrestos se ejecutaron durante patrullajes preventivos en la zona. Se les han incautado tres armas de fuego, un revólver y dos pistolas. Estas personas estaban pretendiendo evadir un patrullaje preventivo que nosotros mantenemos en este día y fueron sorprendidos en la calle con un vehículo que además tiene reporte de robo, fue robado en mexicanos hace unos días. El jefe policial explicó que los sujetos Adolfo Alexander Sánchez y Edwin Oliverio Cuellar Portillo podrían estar vinculados a otros hechos delictivos. En otro caso registrado, siempre en esa jurisdicción, fueron arrestadas dos personas adultas y dos menores, a quienes les incautaron dos armas de fuego de diversos calibres. El procedimiento se registró en Nuevo Lourdes. También se informó que fueron capturados dos sujetos más, a quienes les incautaron cinco paquetes de marihuana, cuyo peso estimado es de cinco libras aproximadamente. El procedimiento se realizó durante un control vehicular ubicado sobre la carretera que de Lourdes conduce hacia Santa Ana y viceversa. Los imputados son miembros activos de pandillas y serán puestos bajo los cargos de tráfico ilícito. .